Gracias por seguir con nosotros aquí en Telezócalo Matutino. Nos vamos a enlazar en estos momentos con nuestro compañero Saúl Garza. Él se encuentra ahí en el puente de Campanares, donde este fin de semana hubo un accidente muy fuerte. Saúl, cuéntanos por favor qué es la situación que se está viviendo en estos momentos. Buenos días. ¿Qué tal compañeros? Muy buen día, un gusto enorme saludarlos. Y efectivamente nosotros nos encontramos justo en la parte inferior del puente de Campanares, acá al norte de la ciudad, donde este pasado fin de semana, madrugada del domingo, pues amanecimos con una trágica noticia en la que dos personas perdieron la vida a consecuencia de un accidente automovilístico a bordo de un vehículo March. Y bueno, pues a esta hora de la mañana nosotros nos encontramos aquí justamente para llevarles estas imágenes de cómo recuerdan a estos hombres que lamentablemente perdieron la vida, así con un par de veladoras, con cuatro veladoras y además pues una bebida conocida como un clamato, compañeros, con lo cual pues recuerdan a estos fallecidos de nombre Luis Ángel Lozano, de 37 años, quien quedó sobre el paso peatonal y que también pues es padrastro de la otra persona que fallece, de Ángel, quien también perdió la vida al interior del Nissan March en color azul, el cual transitaba sobre esta vialidad rumbo al norte, aparentemente bajo los influjos del alcohol. Según testigos hay un vehículo que le cierra el paso, pierden el control y terminan estampados aquí en lo que es la base de este puente vehicular. En el punto aún se encuentran pues algunos restos del vehículo, incluso el acerrín y las huellas del aceite que derramó el vehículo, así como de la sangre del cuerpo de uno de los hombres que quedó tendido aquí sobre lo que es el paso peatonal, compañeros. Es una triste situación con la que amanecimos el día de ayer domingo y que hoy pues así queda, así continúa esta escena y así los recuerdan con algunas veladoras y una bebida también en honor a estos hombres, compañeros. Muchas gracias, Saúl, por tu reporte desde el puente de Campanares en Becarranza. Gracias, excelente día. Excelente día y agradezco a Sebastián López por sus imágenes.